Hola, soy Mía, la mochila. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. La ubicación geográfica de Ecuador hace que nuestro territorio sea altamente sísmico. Si la tierra tiembla, aléjate de edificaciones, árboles, postes o vías elevadas. Actúa con carna, agáchate, cúbrete y agárrate. Tenme siempre contigo. Ante una situación de riesgo, seré tu mejor amiga. Soy Mía, la mochila. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es. Prevenir salva vidas.